¿Cómo estás Manuel? Ya andamos con las patitas Para que haga un baile Felicidades Muchas gracias ¿Cómo ha estado? Aquí ¿Se ve muy bien? No pues Ya había bajado un poquito y ya iba para arriba Se mira más delgado Siempre sí porque Una chamarra no me cerraba Ya me cerraron ¿Qué hemos estado? Pues aguantando el olor de este demás Aquí tengo una despensa Manuel Ahorita vamos a checar las pastillas para que diga cuáles ocupas Está pesada Alberto, abre la puerta Un caldo ¿Cómo le dijo? Balazo Es un caldo que le hacen falta Cortas, condimentos Es rápido Y me pregunta Vilcha ¿Qué es? Pues caldo balazo Estofado balazo Caldo balazo Pescado balazo ¿Y qué hace eso? Pues rápido Allá adentro Donde quiera Allá adentro para que no va a estar llamar Un caldo balazo No estamos a ver caldo balazo Pues el caldo balazo La que tiene que las costillas Y así van a ser pues a ver Los inscritos van a llegar Y me voy a poner otra planta que pasó a la pere Huele bonito Huele bonito ¿Cómo huele? ¿Cómo huele? ¿Cómo huele limpio? Ah, es que hace como el atomizador Fabuloso Fabuloso ¿Qué es ahora? Estufa esta Manuel Siempre me ha gustado esta estufa ¿Está prendida? No No Necesito Leña Cuando hizo las tortillas Me acuerdo Sí Es que Necesita De traer leña Porque gasta mucha leña Esta no No es como la estufa antigua De mi mamá La que tenía aquí Aquí está la placa Una que trago Y ciliverde Y pan Ahí saca los ciliverdes Ahí están los ciliverdes Ahí están los ciliverdes No, que yo necesito Le vamos a echar el caldo balazo De bolonia No, este Saca Para jabón, para el baño Y para la barra Sí Sí No, pues se extraña cuando no Viene para allá Si mamá Y cae del cielo Hasta el cloro Hasta el cloro El jabón de baño Las bolsas de jabón Un kilo para que lave la ropa Bueno, pues Ya se acuerda de la Navidad La bolonia La tomateca inca Teche Café para la mañana Café para la mañana Café que no voy a fallar La almohada Pasamos Minta para la tortilla Bueno, pues la cama cerramos Ah, harina también Arroz de lentejas sopa o espagueti arroz arroz con los lentes sanitario está bien Manuel ya no vamos a ir no, gracias tengo que ir para allá colado porque no es pericial ahí tengo unos saquitos paseados iba a ponerla esta la cafetera eléctrica para que esté ahorita se va a hervir y ahí te estaba mirando lo estaba mirando Fabián yo traía el short y dije así estaría y yo cuando estaba como Fabián que le miraba el short ah el short si dije si ahora estoy gordo como mucho tostado empanada la cara se le nota la gordita si aquí ya tengo que ponerme el cuerpo está igual tengo que cuidarme la cara se le ve más llena un poquito vamos a buscarla usted no es diabético como no 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 hay de las que tú tomas para el colesterol si no no hay no hay mire Manuel venía una para acetamol aquí captopril toma también dice si captopril es para bajar la presión están tres cajas aquí ok y creo que aquí vienen sé que aquí sí vienen las para el color la de la yasmina sí sí viene aquí estoy mirando qué bueno sí estas pues debo tomar dos y tomo una agárralas 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 ah qué bien estas cuestan 416 diciembre 2024 algunos no conocen tan educadas a ver estas son qué agosto 24 están buenas son 4 las que vienen Manuel sí ah bueno estoy mirando esta calcitrol ah calcitrol de calcio para la retención de liquidón toma la hidrocoli hidrocuacida si la toma no toma la purosomida es para lo mismo también la tomaba sí nada más que el solosomida serrinal más que hidrocortiacida es que aquí viene hidrocoli hidrocorti clorotiacida hidrocloro naproxeno no usa sí también naproxeno para la artritis es un dolor que no se aguanta ahora me duele este brazo acá no sé si me fracturaría porque me caí ahí se cayó cuando ya hace ratito pero que sea también de que salí de la refri cada rato aquí está caliente pues y de lo helado y saca este hombro para salir pues y que como riuma me pega en la noche me tengo que frotar con lique es lo que tengo ahora y levanta y me froto hasta que o acostarme arriba del brazo y poner este en otro cojín la mano así y y y andale me la dieron para que la regalara ok ok mano pues me voy a ir y que pase muy feliz navidad feliz año nuevo y pues aquí está despensa con mucho cariño para usted y que bueno pues de los medicamentos que me da la gente pues aquí se acabaló también y que bien todos muy bien que bárbaro que bueno que agradezco todo y a la gente que coopera con nosotros muy bien que pasen una feliz navidad y un tróspero año y un millón de gracias y que Dios les ayude a todos muy bien Manuel esperamos volver pronto para que voy a echarle la si y gracias por la azucadera voy a echarla miren que regalo medio dale pues Manuel que Dios lo bendiga y gracias que pase feliz cuidado feliz navidad y ano nuevo igualmente